Hola muy buenas a todos y el día de hoy vamos a ver un nuevo vídeo que va a tratar acerca de los siguientes pasos que debemos tomar para transformar el planeta marciano, bueno como ya hemos visto en anteriores vídeos hemos conseguido una temperatura y una presión atmosférica muy similares a las de la tierra las cuales permitirían el sustento de una vida, bueno ahora el siguiente paso sería establecer niveles de oxígeno similares a los de la tierra y una cantidad de agua lo suficientemente abundante como para que la vida se desarrolle y bien veamos qué características nos ofrece el juego para poder llevar esto a cabo voy a utilizar esta colonia glicium para dedicarme exclusivamente al oxígeno bueno veamos qué nos dice planta de oxígeno aunque el oxígeno no esté presente en la atmósfera de un planeta existen enormes cantidades de oxígeno disponible escondidas en moléculas de la superficie algo más complejas o en otros gases atmosféricos como el monóxido o el dióxido de carbono tras reunir esas fuentes y liberar las moléculas de oxígeno podemos volver a introducirlo en la atmósfera cianocontenedores cuando la tierra era joven y la vida era nueva la atmósfera se llenaba con oxígeno de manera gradual gracias a las cianobacterias conocidas también como algas azules verdosas incluso antes de que la vida pueda sobrevivir en la superficie los cultivos de cianobacterias pueden ayudar a transformar la atmósfera en una parecida a la tierra y veamos la última cultivo de algas aunque no está tan a la vista como las células terrestres la mayor parte del oxígeno de la tierra se producen los extensos bosques de algas del océano al reproducir este proceso en el laboratorio podemos producir enormes cantidades de oxígeno incluso antes de que este planeta pueda albergar una población de algas autóctonas otro paso importante sería no lo que viene siendo el nivel de agua respecto a agua tenemos sembradora de nubes red acuífera y lanzacometa veamos sembradora de nubes utilizada por primera vez en la tierra la siembra de nubes consiste en distribuir químicos por el aire para estimular la formación de nubes y las precipitaciones no puede crear agua nueva pero puede ayudar a impulsar la hidrósfera local y poner en circulación fuentes de agua ocultas red acuífera una de las mayores sorpresas de la astronomía de los siglos 20 21 fue el descubrimiento de que el agua no existe en la tierra de hecho está prácticamente en todas las partes si buscamos glaciares y lagos subterráneos podemos aprovechar una fuente importante de agua local lanzacometas los cometas son la principal fuente de agua de la tierra que mejor lugar para encontrar también agua para el siguiente planeta de la humanidad requerirá un gran esfuerzo pero si logramos desarrollar una red de centros espaciales para redirigir cometas cercanos tendremos una fuente prácticamente ilimitada de agua para cubrir nuestras necesidades acá estamos de nuevo y hemos llegado a llenar la atmósfera de oxígeno y la superficie marciana de agua tenemos el mapa vendría ha sido una proyección mercator no bueno espero les haya gustado el vídeo en el siguiente vamos a hablar de lo que viene siendo la última parte de darle ese color verde al planeta que vendría siendo la implementación de de vegetales y por último de animales en el ecosistema marciano